bueno señores buenas cómo están el día de hoy nos encontramos nuevamente con el imitador de tigres del norte y también acá tenemos al que le imita a gañote cómo estamos vamos a presentarles primero a gañote por acá a ver qué tal como estamos gañote el que presentando el vivo en la dinámica hombre de una cosa yo voy a dejar dejar lo rico no es que lo miren a moto mire y lo miro bien montado cuéntame y qué va a hacer en este verano gañote y dónde va a llevar a frijol mire lo voy a llevar a las playas de aquí del norte para allá entonces el norte para usted el sur y entonces el norte del sur y el sur es el norte mire yo la entiendo de todo mire y qué tiene en la mano yo tengo esto que se llama mondragón mire a mondragón no tengo la mano y cuánto cuánta ha hecho ahorita mismo ya y qué tal pero ya tigres del norte ya le dio a tigres del norte de que lleva con un gañote y frijol dice también no le ha dado nada mire porque el caso que lo debe después en la chupa un rechupa el trago es completo vaya hombre usted usted padece pendejo mire mire gañote usted que le está diciendo que va para el norte allá es el sur no mire frigor es que me engañé hombre me engañé mire es que yo pensaba que el norte era para acá engañote cuénteme pero no es que traía a tigres al imitador de tigres o a tigres del norte que le cante una canción una vez cántela 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 la otra que tiene hoy tigres vamos a ver cuál es la que va a cantar el día de hoy por mientras descansa este hoy el jefe de jefe de lloren me disfrutan a todos niveles no pero la canta aquel día quiero que cante otra cual cual con la otra que sabe que me dio que va a cantar otra hoy usted ya lo sé yo ya lo deje voy a cantarle una canción que cuando yo andaba disfrutando de placeres jamás pensaba que una madre a lo primero hoy que diosito me quitó mi buena madre sé que una madre no se compra con dinero y va a beber y va a beber y va a beber y va a beber no cantar nada lo malo que ganó te ande envidiando a frijol que ande las perdidas viviendo baro no le dejo consejos tampoco yo le digo yo le digo yo le digo frijol mire no me vas hombre no me vas que el patrón ya viene y me dice dejalo dejalo que después de sanjón nosotros los vamos mire le digo yo no eres pendejo frijol hombre no me da yo me como no querés chuparme a él échale un trajito hombre no es el consejo que me da gañota no es el consejo échale un poquito mire usted no vaya a beber mucho porque ande en la moto veis usted lo mira ahí en la radio a uno y le para ni bola mire no hombre dejalo ese tonto veis dejalo hombre es que ese man es pendejo mira el puerto tiene moto yo ando a pie mira mira con esto en la pata miralo veis usted es pendejo cañón usted es puro papo mire y que le dice a usted no hombre yo le digo yo camino como caballo mire yo le digo yo chupemos frijolón adelante ver conejo vas a trapar a la guatuda hombre que me sigan los buenos pues si pueden vaya ah i i Gracias.